Y ahora vamos al escándalo político que ha provocado el contrato de la Cancillería nicaragüense con el expresidente salvadoreño Mauricio Funes. Este lunes Confidencial reveló que el expresidente Funes, prófugo de la justicia de su país y protegido por el dictador Daniel Ortega, recibe un sueldo de Cancillería de Nicaragua de más de 2.700 dólares mensuales, mientras que su hijo Diego, también requerido por la justicia en su país, está en la planilla oficial con sueldo de 1.400 dólares. Y aunque la Cancillería no ha explicado qué función desempeña Funes en esa institución, él mismo se encargó de confirmar que es asesor en asuntos de integración regional del canciller Denis Moncada. El destape del contrato de Funes ha provocado revuelo en Nicaragua y El Salvador y para conocer más a fondo cuál es la situación del expresidente entre la justicia de su país. Nos comunicamos vía Skype hasta San Salvador con Daniel Valencia, editor del diario digital El Faro. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Carlos Fernando. Un gusto, un gusto estar con ustedes y con tu audiencia. En Nicaragua, el contrato al expresidente Funes y a su hijo ha sido cuestionado como un arreglo entre mafiosos. ¿Cómo ha repercutido esto en El Salvador? Antes que nada, Carlos Fernando, muchas gracias por esa investigación. Creo que es muy valiosa y útil para la ciudadanía centroamericana, pero sobre todo para la salvadoreña. Y en una palabra te lo resumo, indignación. Ya era indignante para la población salvadoreña que uno, en primera instancia, conocer el traslado del expresidente Funes y su grupo familiar a San Nicaragua en medio de las primeras pesquisas de investigaciones en su contra por lavado de dinero y corrupción. Luego fue indignante conocer la noticia del asilo otorgado por el gobierno nicaragüense y la negativa del partido oficial del FMLN, del izquierdista FMLN, para explicar cuál ha sido su participación en este proceso en el que se le ha dado protección a Funes, que es requerido por la justicia. Esta nueva información, solo eso, ha creado una ola de indignación en la población salvadoreña, que se manifiesta en redes sociales, en la calle, ha sido un tema comidilla, un tema retopado por varios medios de comunicación. Cuando llegó a Nicaragua en 2016, Funes alegó que él era un perseguido político. ¿Cuál es su estatus ante la justicia salvadoreña? ¿Existen juicios incudados en su contra? ¿De qué lo acusan específicamente? Actualmente el expresidente tiene cinco acusaciones pendientes. La primera, o la más importante, digamos, es por peculado y lavado de dinero en relación al desvío de más de 351 millones de dólares de casa presidencial, realizados a través de un mecanismo irregular opaco, en el que se utilizó la partida de gastos reservados, anteriormente conocida como partida secreta, para hacer toda una serie de pagos de los que la mayoría se desconoce su monto, pero que en otros se sabe que se utilizaron para pagar sobresueldos a funcionarios, a políticos, a periodistas y para mantener los gastos y los lujos de la pareja del presidente Funes, de su círculo más íntimo de colaboradores y de la que fuera su esposa durante el quinquenio, la todavía secretaria de inclusión social, Banda Piñato, que también está procesada en el caso. Tiene además una investigación por lavado y soborno en el que se le acusa de haber participado en una operación en la que se desviaron fondos y recibió alrededor de 3.5 millones, junto con quien fuera uno de sus amigos, ahora preso en la penitenciaría de Mariona, en San Salvador, Miguel Méndez de Micafé. Este fue un empresario de seguridad que le apoyó en el movimiento de Amigos Mauricio, eventualmente se convirtió en funcionario del Centro Internacional de Ferejas y Convenciones y asesor del presidente, y fue quien maniobró con delegados puestos o sugeridos por él en la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica, a la CEL, para que se tramitaran una serie de compromisos con una empresa constructora en una obra que ha quedado estancada, que es la presa El Chaparral en el oriente del país, y que eventualmente estos asesores sirvieron como enlace para beneficiar a la empresa y posteriormente recibir dádivas que eventualmente terminaron, según la acusación de la Fiscalía, en bienes muebles que están ahora en manos o que llegaron a estar en manos de la actual pareja del presidente, Ada Michel Bomansi Huesa, que está también asilada con él en Nicaragua. Bueno, Daniel, el alegato de Funes, de que es un perseguido político, ustedes como medio de comunicación que han fiscalizado a distintos gobiernos, ¿qué valoración tienen sobre la justicia salvadoreña? ¿La justicia es imparcial o está partidizada totalmente como la de Nicaragua? ¿Puede Funes cobijarse bajo ese alegato? De ninguna manera. Es curioso que él se dice perseguido político, pero quien ejerce y que el 30 de mayo termine el mandato es su propio partido, no el partido que lo llevó a la presidencia, el izquierdista de FMLN. Es una excusa nada más para no enfrentar a la justicia. Hay que recordar también que él ya fue condenado por enriquecimiento ilícito. La Corte Suprema de Justicia y los jueces de las instancias le detectaron un enriquecimiento de 419 mil dólares que él no ha podido explicar. Por eso ya está condenado él y su hijo Diego, que también está en Nicaragua, que aparece en el informe que ustedes revelaron. El presidente electo, Nayib Bukele, se ha mostrado muy activo, muy interesado en que Funes sea procesado por la justicia en su país, aunque él está protegido por Ortega y por el asilo que le ha brindado. ¿Qué recursos tendría Bukele para extraditarlo? Bukele ha hablado de convocar y de crear una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador. ¿Puede Funes quedarse indefinidamente en Nicaragua? Por el momento está velado que él pueda venir. Hace un par de meses, un mes probablemente, si no me equivoco, la Corte Suprema, a petición de la Fiscalía, solicitó la extradición de Funes, pero la respuesta de su par, la Corte Suprema nicaragüense, fue que por su condición de asilado, que Nicaragua le reconoce como un asilado político, las leyes internacionales y los acuerdos entre ambos países imposibilitan que él pueda someterse al proceso de extradición. Por lo tanto, la Corte Suprema ya ha dicho, esa opción está vedada, a menos que el gobierno nicaragüense le retire el asilo político. Sería muy poco, pese a lo que diga el presidente electo, lo que pudiera hacer para lograr la extradición, a menos que nomás entrara, él entablara un diálogo, un acercamiento con el gobierno de Ortega, al cual ha dicho, desde que asumió, desde que ganó la presidencia, una de sus principales posturas ha sido que él rompe por completo con el régimen en la dictadura de Daniel Ortega. Entonces, por lo tanto, es imposible hablar o pensar un acercamiento que le permitiera tratar de cabildear para que Nicaragua le quite el asilo político a Funes. ¿Y el FMLN sigue respaldando el asilo de Funes en Nicaragua a pesar de todos estos procesos de investigaciones y de acusaciones contra el expresidente sobre corrupción? ¿El partido sigue estando detrás de Funes? El partido sigue guardando un silencio cómplice en torno a las evidencias sustanciales y contundentes de la fiscalía en torno a la corrupción y el desvío de fondos de la presidencia Funes. Tiene lógica y sentido. Muchos de los funcionarios que aparecen y que participaron fueron auspiciados o avalados por el partido del gobierno. En la trama de los fondos que terminaron en sobresueldos, incluso el presidente actual, el excomandante guerrero, Salvador Sánchez Serén, aparece en la trama de haber recibido fondos vía sobresueldos. Una investigación que revelamos hace un mes en la que aparecen recibos a su nombre con entrega de dinero que fueron parte de estos desvíos por los cuales Funes está perseguido y por los cuales no quiere venir a Salvador a enfrentar a la justicia. Es decir, ha sido un silencio cómplice que le ha pasado una gran factura en las últimas dos elecciones al FMLN porque la gente al parecer está muy cansada de la corrupción y de que el partido que promulgó los cambios, Funes, entró con la bandera del cambio. De hecho, esa fue su slogan de campaña. Ahí ha cometido las mismas irregularidades y ha utilizado los mismos mecanismos que utilizaron los gobiernos de arena para desviar fondos. Si la situación de Funes está totalmente en dependencia de la suerte del régimen de Ortega, ¿qué proyecciones tiene en El Salvador la lucha contra la corrupción y contra la impunidad? Ese proyecto que ha anunciado Bukele de convocar a la comunidad internacional para apoyar la creación de una comisión internacional contra la impunidad, ¿tiene apoyo en el legislativo de su país para convocarla? ¿Qué impacto tendría en El Salvador? Estamos en ciernes para entender realmente cuál es la apuesta de la política. Hasta el momento de la política para crear una CCS en El Salvador, hasta el momento, vía quien será a partir del 1 de junio, el vicepresidente del país, Félix Ulloa, él ha hecho un esbozo que, en cierta manera, se distancia mucho de lo que conocemos como la Comisión de Combate a la Corrupción en Guatemala. Tiene que haber una reforma, tendría que haber una reforma constitucional para que en El Salvador se implante una CCS al estilo CCS guatemalteco, y la Asamblea Legislativa, hoy por hoy, es el principal frente opositor contra Nayib Bukele. La Asamblea está dominada por el Partido de Derechas Arena, tiene una buena base de diputados del FMLN, con 23 diputados que son necesarios para que Bukele quisiera hacer alguna apuesta en sus primeros dos años de gestión. Bukele cuenta solo con 10 diputados contados, 11 diputados, que son los del partido Gana, que lo llevó al poder, y necesita hacer cabildeos para alcanzar una mayoría simple, que son 43 diputados en El Salvador, que están en manos de Arena y el FMLN. La clase política se resiste, y hay que decirlo así, de manera contundente, se resiste a una CCS. Y han apostado, y los discursos, la clase política, la clase empresarial, y los discursos han sido de, no, reforzar a la Fiscalía, porque la Fiscalía, por Constitución, es el ente que dirige la investigación. Están muy recelosos, y la propuesta de Boca de Félix Ulloa, de una CCS para El Salvador, en realidad se parece más a lo que ya viene haciendo la Fiscalía con cooperación internacional, con apoyo a Estados Unidos, países aliados y países amigos, que es reforzar las capacidades técnicas de los fiscales para que ejerzan un mejor trabajo. Gracias, Daniel, por tu visión sobre lo que está pasando en el caso de, por una parte, de Mauricio Funes y la lucha contra la corrupción en El Salvador, con el nuevo gobierno de Nayib Bukele, que empieza el 1 de junio, evidentemente, en circunstancias en que una cosa son las declaraciones que ha hecho hasta hoy como presidente electo, y otra, las condiciones políticas en el Parlamento salvadoreño. Hola, amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca, apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias.